Cerca de cuatro caminos y su car de mataboros En el estado de Puebla nace un líder que con logros Ha conquistado a su gente y es muy querido por todos Como todo ser humano tiene grandes ambiciones Es muy amigo de todos, de poderosos y pobres Su peso no vale en oro en la mixteca señores Este origen es muy humilde pero ha sabido volar Ya supo la pobreza trabajando sin cesar En México desayuna y al norte viene a cenar No hay barreras ni fronteras, su pensamiento es lograr Unir a toda su gente y a la gran comunidad Y Dios siempre lo bendice porque es derecho y formal Hay gavilades que vuelan, un horizonte sin fin Y hay anqueles que te cuidan, no quieren verte sufrir La suerte a ti te acompaña, gran amigo Rubén Gil Este origen es muy humilde pero ha sabido volar Ya superó la pobreza trabajando sin cesar En México desayuna y al norte viene a cenar Gracias por ver el video Gracias por ver el video